Quiero saludar un amigo, está en contacto con nosotros, Pichuco Bieler, Aníbal Pichuco Bieler, presidente de Colón de San Justo. Pichuco, soy Fabián Massi, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Hola Fabián, muy buen día para hoy, para toda la audiencia, el mismo gusto para mí. Bueno, ¿cómo te levantaste hoy? ¿Con qué sensaciones? Es difícil explicarlo, pero bueno, son las reglas del juego. Triste por todo el esfuerzo perdido, por todos los muchachos que han hecho un esfuerzo enorme para hacer esta instancia y ser este momento histórico para el club y que se pierden de esa manera, pero bueno, son las reglas del juego. ¿Pensaste que iba a ser esto? ¿De la sanción al club, a los jugadores? ¿Lo veías venir? La verdad, no. O sea, sí. La sanción a los jugadores, por ahí lamentablemente, nada se justifica, pero de la violencia, entonces se sabía que iban a estar sancionados y nosotros hicimos el descargo correspondiente, pero lo del club no pensaba, pero bueno, y es así, si hemos infligido alguna falta hay que aceptarla. Presidente, buen día. ¿Cuáles son las reglas del juego que usted menciona? No, 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 bueno, el reglamento que hay que gastar, digamos, y por algo se ha sancionado. Habrá algún justificativo. Pero me imagino que ustedes no comparten la sanción, que ha sido durísima contra el club. Yo comparto el hecho, inclusive leyendo los seis puntos que tiene la resolución, yo digo, hay cuatro puntos que están referidos a los jugadores, que bueno, está bien, o sea, es el informe del árbitro, hay algunas actuaciones desmedidas de los jugadores, sobre todo en el final del partido, bueno, listo, eso sí. Pero a mí el punto uno es el que por allí me provoca cierto, digamos, cierto ruido, porque es una sanción muy dura contra la institución, eliminarla del federal, me parece muy duro, ¿no? Ni hablar, ni hablar, pues tirar por la borda todo el trabajo de todo el año que se ha hecho, desde el club, de la subcomisión, los jugadores que no han descansado, tienen todo el año trabajando, es muy duro y no lo esperábamos, sinceramente no lo esperábamos, no sé, bien, la notificación que la hemos recibido anoche era día y media noche, entonces no hemos tenido tiempo ni de juntar, no nada, a qué refieren bien los artículos, lo que dice, pero bueno. Bueno, es una verdadera lástima que, digamos, paguemos, digamos, hemos tenido un perjuicio en el partido, digamos, que después tengamos que pagar las consecuencias estas acá también con la desfilación de este torneo. Claro, claro, exactamente, sí. Pero bueno, qué va a ser. ¿Ustedes cuándo presentaron el descargo? Ayer por la tarde. Ayer por la tarde, y inmediatamente, porque se vino la sanción. Claro, teníamos tiempo a las 5 de la tarde de la reunión ahí del Consejo, del Tribunal de Disciplina, entonces teníamos que presentarlo antes, se trabajó, se presentó en los descargos de todos los chicos, los cuales calculo, no sé si se podrán apelar ahora las sanciones de algunos, intentaremos ver si se pueden mojar las penas, y se presentó todo antes de las 5 de la tarde, después se reunieron y a la noche salió el dictamen. Bueno, y el punto 6 dice que precisamente ese descargo es el que será elevado a las autoridades correspondientes, yo me imagino, por ejemplo, entre otros, al Colegio de Árbitros, porque esto, me imagino que ustedes deben haber basado mucho el descargo en lo que fue la pésima actuación del árbitro, ¿no? ¿Presidente? Se cortó. Ah, qué pena. Sí. Bueno, vamos. Bueno, el presidente, el mensaje que baja, ya está. Listo. Vamos a tratar de achicar las penas de... De los jugadores. De los jugadores, pero además... Apuntan a eso ahora. Aceptar lo que pasó. Sí. Las reglas de juego, eso me quedó... ¿Por qué? ¿Qué interpretación? ¿Cuáles son las reglas de juego? O sea, que me expliquen cuáles son las reglas de juego. Aceptamos las reglas de juego. Tenemos una sanción y la vamos a cumplir. Una cosa es aceptar la sanción y otra cosa es aceptar las reglas de juego. Es distinto. O sea, aceptamos la sanción, obviamente la vamos a cumplir, quedamos eliminados. Es una cosa. La otra, aceptamos las reglas de juego. ¿Cuáles son las reglas de juego? O lo dijo porque lo dijo y le salió porque le salió al presidente. ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Que te van a recagar en cualquier momento? Esas son las reglas de juego. Y a lo mejor ellos aceptan. Así como en algún momento te favorecieron, ahora te perjudicaron. ¿Cuáles son las reglas de juego? Ahí está el presidente, ahí está. Claro. Sí, estábamos hablando, presidente, fundamentalmente de ese término que utilizó, que a mí me provoca un poco de ruido. Capaz que en una de esas soy un mal pensado. No, no, no. No estoy hablando de mal. Digamos, hay un reglamento que hay que tratar. Digamos, si uno se equivoca o algo, bueno. Sí, pero está bien. Está bien. El club va a trabajar para seguir para adelante, para seguir representando a San Justo y para seguir metiéndole, no vamos a bajar los brazos. Y bueno, es una etapa que se terminó este año y el año que viene volveremos, si Dios quiere. Está bien. Usted dice, si uno se equivoca, ¿quién? Se pueden haber equivocado los jugadores. Bueno, listo, está bien. Pero ¿y el club? ¿El club en qué se equivocó? ¿El equipo en qué se equivocó? ¿Es perjudicado en la cancha y es perjudicado afuera de la cancha? Sí, 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 bueno. Por eso te digo, no sé bien lo que dicen los artículos, a qué se refieren, no sé, entonces no quiero opinar sin saber y no meter la pata, discúlpenme, ¿no? No, está... Sí, está bien, inclusive... No da nada. Sí, 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 inclusive en el, digamos, en los considerandos o en la resolución propiamente dicha, se mencionan ahí un par de artículos, me imagino debe estar basado en la reglamentación, la decisión que tomó, que para mí es una decisión realmente muy, pero muy dura y muy injusta. Y muy indignante contra Colón de San Justo. Vamos a ver cuál es la decisión que se toma con relación al árbitro. El árbitro por lo pronto fue apartado, porque hoy dirigía, hoy iba a estar de cuarto árbitro del partido de talleres con Argentino Junior, por lo pronto fue apartado. Vamos a ver si en base al descargo que ustedes hicieron se toma algún otro tipo de decisión. Estábamos enterados y, bueno, la lástima, digamos, es que el partido está a la vista en YouTube por todos lados y se ve cómo fue el partido y nosotros pagamos, digamos, las consecuencias y la gente que impartió justicia que tuvo una mala tarde no tiene ninguna sanción. El tema se ha nacionalizado y muchos aprovechan, digo, aprovechan entre comillas esto que pasó con Colón de San Justo, para hablar de lo que está pasando en el fútbol argentino, presidente, porque la verdad estas cosas provocan mucha indignación. Estamos en un fútbol argentino en donde no están escondiendo la basura debajo de la alfombra, están escondiendo escombros debajo de la alfombra. Y después nos bufanamos de que somos campeones del mundo y estamos muy lejos de ser un fútbol campeón del mundo en lo que se refiere a la organización interna y, sobre todo, a la cristalinidad que no existe, la transparencia que no existe en el fútbol argentino. No lo quiero comprometer tampoco porque yo sé que usted ocupa un cargo en el cual cualquier palabra que diga, una cosa es que lo diga un periodista y otra cosa es que lo diga un dirigente, ¿no? Pero bueno, quiero decirlo, es mi opinión. Exacto, o sea, ahora veremos con el club, digamos, cómo seguir para adelante, apelaremos, digamos, lo que se pueda a la sanción, pero no hay marcha atrás, estimo, pero bueno, seguiremos trabajando, que es lo importante para el crecimiento de este querido club. A mí me queda una pregunta para hacerle, esta sanción que reciben los jugadores naturalmente no es una sanción que después se traslada a la Liga Santa Fecina, ¿no? La verdad, no lo sé, espero que no, espero que no. ¿Es otro torneo? Espero que no, creo que no, pero no obstante tenemos que pelear por los chicos para que son chicos de categoría que pueden jugar en cualquier club, de cualquier Liga, para que puedan, si tienen la posibilidad, ir a jugar a cualquier lado, porque se le está troncando la carrera por 10 fechas a alguno, por un año a otro. Claro, sí, 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 las sanciones son durísimas. Presidente, un abrazo y lo vamos a seguir molestando seguramente en cualquier momento. Cómo no, cuando quieran, muchísimas gracias por la atención y que tengan un muy buen día. Perdón, presidente, perdón, ahora sí le hago la última, se lo aseguro. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de hablar con algún dirigente? A ver, desde, me imagino, Carlitos Lanzaro, que es el presidente de la Federación Santa Fecina y además ocupa un cargo muy importante como máximo dirigente del Federal A. ¿Con alguien tuvieron la posibilidad de hablar con algún dirigente? Yo, personalmente, yo, no he hablado con nadie, sé que algunos de los chicos han tenido contacto con él para ver, para asesorar, digamos, como las cosas, los movimientos hacer, digamos, en qué podíamos hacer para no meter la pata, somos nuevos en esto, y... Pero yo, personalmente, no he hablado con nadie. Abrazo grande, Pichuco. Dale, gracias, que te hagan un buen día. Chau, chau. Chau.